Hola, soy Víctor Toscano y el día de hoy quiero preguntarte, ¿qué significa la Navidad para ti? ¿Será que como para mucha gente significa luces, árboles de Navidad, posadas, fiestas, alcohol, diversión y lo más importante, regalos? ¿No crees que eso es solamente una parte muy superficial, demasiado superficial de ver la Navidad? Para mí la Navidad significa dar amor y lo más importante, renacer, renovarte. ¿Qué tal si le das a la Navidad un significado un poquito diferente en esta ocasión? Que sea más bien esa oportunidad de renovarte, renovarte desde el fondo de tu ser. Recordemos que la Navidad se festeja por el nacimiento de Jesús y no importa si eres creyente o eres totalmente ateo. Es importante esto porque puedes utilizar como pretexto la Navidad para renacer, para permitir que esa nueva versión de ti mismo nazca este 25 de diciembre. Y no solamente que sea este 25 de diciembre, esta Navidad, quizás sea el pretexto ideal. Pero ¿qué tal si a partir de ahora, todo el año, te conviertes en una mejor persona o te propones dar amor a las personas que te rodean? La Navidad es la Navidad es la ocasión perfecta para dar lo mejor de ti, a ti mismo, para amarte a ti mismo, para dar lo mejor de ti a las personas que te rodean, a todos tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus familiares. Si tú empiezas a realizar esa transformación en ti, desde dentro de tu ser, y tal como te lo dije, renacer, las personas que te rodean lo van a notar, su actitud hacia ti también va a cambiar, también te van a dar más amor, vas a notar un cambio en todas tus circunstancias mucho más positivo y tu vida va a mejorar indudablemente. Así que esta es la ocasión perfecta, el pretexto perfecto para renacer, ser una mejor persona y dar lo mejor de ti a los que te rodean. Ese fue mi mensaje el día de hoy. Me despido, mi nombre es Víctor Toscano. Te deseo una muy feliz Navidad en compañía de tus seres queridos. Dales lo mejor, dales todo tu amor y nos vemos en el siguiente video. El siguiente video te voy a hablar de cómo elaborar tus propósitos de año nuevo en una manera en que los puedas cumplir realmente y no se queden solamente en propósito, así como nos suele pasar muy a menudo cada año. Y no olvides dejarme un comentario aquí de abajo del video. Escríbeme en una sola palabra. ¿Qué significa la Navidad para ti? ¡Gracias!